Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda César Pescador y en este video vamos a revisar cómo nos podemos registrar y cómo podemos abrir una cuenta de Builderall mediante el embudo de ventas de esta plataforma y que después nos permitiría utilizarlo nosotros con nuestros clientes. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página embudosdemarketing.pro Aquí ya estoy y vamos a ver este video Una vez que pasen 4 minutos del video va a aparecer este botón Vamos a hacer clic aquí donde dice quiero aprender a ganar dinero Este botón nos va a llevar a una nueva página con un nuevo video donde nos va a mostrar el modelo de negocio de las comisiones de 100% Una vez que hayas visto este video Vamos a ponerle... Vamos a ponerlo en silencio Vamos a esperar 4 minutos a que aparezca el siguiente botón 4 minutos después han pasado en lo que apareció el botón donde dice vamos a la estrategia Muy bien, vamos a hacer clic, bueno de preferencia ver todo el video Sin embargo nosotros vamos a hacer clic en el botón y nos va a llevar al tercer video Y listo, aquí está el paso número 3 que es la estrategia viral Vamos a ver este nuevo video Y aquí ya nos aparecen dos opciones La opción de quiero comenzar ahora, quiero abrir mi cuenta en este momento O la opción quiero probar 7 días gratis la cuenta Entonces vamos a abrir cada una de ellas para ver que es lo que sucede Primero esta de quiero comenzar ahora Le vamos a dar clic y abre una pestaña nueva Vamos a empezar a esperar un momento a que abra nuestra página Y listo, ahí se abre nuestra página de Builderall Entonces bajamos un poco de donde dice comienza su negocio ahora Vamos a hacer clic ahí Si gustas puedes ver toda la plataforma, toda la página Para ver quién la está usando Todos estos marketers Ver algunos videos de cómo funcionan De cómo han generado millones de dólares en comisiones Qué es el negocio de Builderall Qué es lo que contiene Qué puedes hacer con las herramientas Cuál es la diferenciación Etcétera, ¿no? O sea, puedes ver aquí a detalle Porque es una de las mejores plataformas Que tenemos hoy en día Tanto para hacer marketing Como para ofrecerlo Y generar una comisión recurrente mes a mes Ok, puedes revisar toda la plataforma Y al final vas a llegar a esta página Que es el registro de Builderall Vamos a dejar nuestros datos Correo electrónico Y tu contraseña Ok, nos dice que la contraseña debe tener entre 6 y 12 caracteres Con letras y números Muy bien, vamos a poner Una contraseña un poquito más complicada Entre 6 y 12 caracteres 3, 4, 6, 8, 10, 12 Bueno, creo que ahí me pasé Entonces, vamos a ver Vamos a ver si sí Listo, parece que ahí sí Y nos va a abrir la página de pago Donde ya podemos hacer el pago directamente con nuestra tarjeta de crédito De 49 dólares Podemos pagar con Paypal Aquí está el botón Podemos pagar con nuestra tarjeta directamente Mediante el servicio de AutorizeNet Esto El producto es La cuenta comercial de Builderall Que es de 49 dólares al mes Entonces aquí elegimos También puedes revisar aquí Las demás opciones Sin embargo, vamos a dar clic en donde dice Paypal Continuar Y nos va a abrir directamente la página de Paypal Donde podemos iniciar sesión y hacer este pago Ok La otra opción La otra opción es pagar con nuestra tarjeta directamente Y con este servicio también se va a generar un pago recurrente Un cobro recurrente Ingresamos los datos Los datos de la tarjeta Y continuaremos con el proceso Esas son las dos formas de pago Tanto nuestra tarjeta como Paypal Para cubrir el costo del servicio de esta herramienta Ok, como sabes Estas dos herramientas Estas dos servicios Son muy profesionales y muy serios Al momento de aceptar nuevos negocios Por lo que no tienes ningún problema Si tú pagas con Paypal No vas a entregar tus datos de tarjeta Incluso tampoco con AutorizeNet No vas a entregar tus datos personales a la plataforma Se te cobrará Y si no estás contento con el servicio O si quieres pedir un reembolso Mediante Paypal lo puedes hacer sin ningún problema O sea, así de seguros estamos En los que utilizamos esta plataforma Que sí tiene un Una Pues vaya Te simplifica muchísimas herramientas Al momento de generar tu marketing Entonces bueno Acá vamos a hacer clic en el botón donde dice precios Para ver los diferentes precios O los diferentes niveles de membresía De esta herramienta Insisto Aquí estamos ofreciendo El de 49 dólares 49.90 al mes Con el derecho de tu poder Ofrecer el Poder promover Esta herramienta Y generar una comisión del 100% En tu primer mes O sea, el primer mes Vas a generar el 100% Y 30% De ingreso El mes Cada mes recurrente Muy bien Aquí nos abre Las opciones Las tres opciones Incluso los planes anuales Estos son los planes mensuales Desde 9.90 Tú puedes Obtener solamente tu sitio web ¿Sí? Con todas las mismas Características de hosting Que los demás Es decir, visitantes ilimitados Páginas web ilimitadas Embudos ilimitados Etcétera Toda la Vaya Las herramientas solamente Tu sitio web Las herramientas más básicas Por 29.90 Tú puedes Adquirir Todas las herramientas Profesionales De marketing Ilimitadas O sea, no solo Tu presencia web Sino también las otras herramientas Más avanzadas Y Pero no tienes derecho A hacer la promoción De tu negocio Y esta opción Es la de 49.90 Que veíamos En una página anterior ¿Ok? Y aquí tenemos todo Absolutamente Lo de estos dos planes Más la posibilidad De tú Poder promover Y generar un negocio De la venta De membresías O de Emprendedores Que también Utilicen la herramienta De Builderall Muy bien Una vez que Tú ya tengas Actualizada tu cuenta Por favor Envíanos un correo electrónico O un mensaje Indicándonos Que ya Abriste tu cuenta Y que te Incluyamos En el grupo Privado Donde estaremos Generando Entrenamientos Capacitaciones Estamos Compartiendo Tips Y resolviendo Dudas Acerca de Cómo promover Este negocio Y de cómo generar Un ingreso Mensual Residual Que sea muy Importante Para ti Entonces Te voy a dar Todo el apoyo De mío Y de mi equipo Para que puedas Generar Realmente un negocio Sustentable En este En este nicho Que de verdad Es muy Sostenible Es Muy Es muy noble Porque estás Generando Estás ayudando A que la gente Tenga herramientas Interesantes Para que ellos Puedan promover Su negocio Y puedan tener Su presencia Online Muy bien Ahora vamos A la segunda opción Que es La página De Mira ya Aquí ya nos llegó Un mensaje Un correo electrónico De bienvenida Felicitaciones Por Por abrir Nuestra cuenta En Builderall Ok Vamos a la siguiente opción Recuerdan que Habíamos visto El de comenzar Ya inmediatamente Hacer el pago Y ahora Quiero probar Siete días Gratis Entonces vamos A dar clic ahí Y nos va a abrir Otra página Del registro Gratuito Por siete días Sin ningún compromiso No tienes que dejar Tus datos De tarjeta De crédito Simplemente Vas a utilizar Vas a conocer La plataforma Por dentro Y vas a generar Incluso puedes generar Tus primeros sitios Web Sin ningún problema Durante este periodo De prueba Listo Aquí ya tenemos Abierta la página Igual Lo mismo Puedes revisar Cada Cada herramienta Revisar Que es lo que Se está ofreciendo Y una vez que Lo hayas revisado Todo muy bien Le das clic aquí En donde dice Comienza tu prueba Gratis De siete días Listo Se va a abrir Esta Esta Formulario Donde tú puedes Colocar tu nombre Tu correo Electrónico Y tu contraseña Listo Si ya tienes Una cuenta Puedes hacer clic Aquí Y como bien Dice aquí Siete días Gratis Comienza Ahora Y listo Nos va a llevar Bueno aquí nos dice Que ya está registrado Este correo Tiene toda la razón Sin embargo Nos va a llevar A esta página Si Aquí ya nos Ya nos llegó El correo De bienvenida Entonces vamos a Podemos ver Este video Que es un video Introductorio De bienvenida Y ya tenemos Aquí Nuestro Nuestro Dashboard De nuestra Cuenta Gratuita Y como puedes ver Tenemos todas Las herramientas Algunas Están deshabilitadas Evidentemente Porque hay que Cambiar el plan Entonces Cuando ya estemos Listos Para hacer El upgrade O hacer Convertir La cuenta A de pago Le vamos a dar Clic aquí Cambie su plan Y nos va a llevar A la A la página De 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 confirmación De pago De nuestra cuenta Bueno Primero aquí nos pide Ver donde está Nuestro país Y nos va a llevar A la página Donde podemos elegir Nuestros planes Nuestros planes de pago Desde el más básico De 9.90 Hasta el de 49.90 Muy bien Muy bien Por este video Es todo Si te gustó Haz clic en Dale like Compártelo Y suscríbete A mi canal Para ver más Tutoriales Sobre cómo podemos Hacer Cómo podemos Utilizar esta Plataforma Y cómo podemos Promocionarla También Al mismo tiempo Que tengas Una excelente Tarde Te saluda César Pescador De César Pescador Punto com Hasta la próxima César Pescador César Pescador Tarde César Pescador Tarde César Pescador